Porque en este país ya Lazo nos enseñó que hay que denunciar, decirle vela verde a alguien y después retirar nomás la denuncia y no pasa nada. Y el colmo de los colmos es de aquellos asambleístas que han venido a pedir dinero en efectivo al gobierno. No podemos permitir la corrupción. Ya, ahí tiene el caso. Entonces, en el Ecuador es fácil votar estiércol y después retiró la denuncia porque necesitaba los cinco votos de los pachacuti. Yo les digo ladrones en la cara y los ladrones votaron por Lazo en los proyectos que después presentó. Y entendamos quién subió. Tenemos al banquero offshore, a Pandorito, lo tenemos de presidente, que nos quiere seguir tomando de pelo con la gente que tiene. Entonces voten no, pues. Para que ya es como decirle, si te votamos no ahora, tiranos otra nueva pregunta, nueva consulta sobre lo que quieras. Te vamos a votar no otra vez, porque se viene la reforma haciendo que los militares se pongan al servicio de los policías, descuidando las fronteras. Que esa es la labor de los militares, porque por ahí pasa la droga. Esa es la labor de los militares. Entonces, despierten. Abran los ojos. Pero es fácil no más decir cualquier cosa. Cuando Lazo salió y con su propia voz dijo, ladrones, y los acusó de ladrones a cinco asambleístas de Pachacuti. Y presentó una demanda por el cometimiento del delito de concusión. Y después retiró la denuncia. Cuestión que no podía hacerla, porque le voy a explicar por si acaso alguien se me confunda. Y incluso algún abogado se me puede confundir. La calumnia, la calumnia que es tipificada en el Código Orgánico Integral Penal. La calumnia es susceptible, es susceptible que pueda ser retirada. O sea, alguna imputación. Porque el artículo 182 del Código Orgánico Integral Penal dice. No habrá lugar a responsabilidad penal si el autor de calumnias se retractare voluntariamente antes de proferir sentencia ejecutorial. Es una cosa, calumnia. Pero es un tema de denuncia por el delito de concusión. Por lo tanto, no podía, no cabía el retractarse o el retirar la denuncia. Y la fiscal, ¿qué hizo? En vez de continuar con la investigación. Porque tenía que responder, lazo, si no se probaba el delito de concusión, tenía que responder por denuncia maliciosa y temeraria. Entonces, ¿qué hicieron? Como estaban los votos en Pachacútic, ahí quedó todo. Como que somos pendejos los abogados. Y no nos damos cuenta de que la denuncia por el delito de concusión, que está establecida en el artículo 181 del Código Orgánico Integral Penal, no tiene nada que ver con el artículo 182 del Código Orgánico Integral Penal. Entonces, retirar la denuncia, entonces, no importa, pues, que no se ponga bravo, retira la denuncia nomás. Porque en este país ya lazo nos enseñó que hay que denunciar, decirle vela verde a alguien y después retirar nomás la denuncia y no pasa nada. Entonces, ¿pero que esto debe ser investigado? Claro que debe ser investigado. Pero ahí viene el tema, tendrán las agallas para llegar a investigar este tipo de cosas. Si dejaron, dejaron al venado escaparse con el tema Pandora Papers, donde era facilito, porque no podía lazo escaparse, porque lazo, lazo tuvo los bienes en paraísos fiscales en Panamá. Y en el caso de Vanici Holding, los transfirió a sus cinco hijos. Entonces, él podría decir, como lo dijo, yo tengo este certificado, este certificado de Panamá que dice que yo no tengo bienes en paraísos fiscales. Pero los bienes los pasaste a tus hijos. Entonces, había que llamar a los hijos a decirles, perfecto, ustedes son los dueños de esto de Vanici Holding, cuyo capital es 80 millones de dólares. Ustedes son dueños de esto. ¿De dónde sacaron la plata? Demuéstrenme. Porque nadie puede comprar semejante capital. Entonces, ¿de dónde sacaron la plata? Porque si no sacaron la plata de algún lado, entonces, ¿están lavando plata o es la plata de papito? Y si es la plata de papito, es plata de papito. Por lo tanto, no podía ser candidato a presidente. Entonces, en este país pasa de todo. Estos señores de la Asamblea Nacional, lo único que han hecho es hacer perder una oportunidad a esas mujeres y a esos jóvenes ecuatorianos. Porque son ladrones y corruptos, hay que decirlo claro. Y ustedes lo saben y están indignados contra estos políticos. Yo le quiero decir a todo el Ecuador que esta ley ha sido negada porque no hemos aceptado el chantaje de asambleístas que vienen a pedir hospitales, empresas eléctricas, ministerios a cambio de su voto. Y el colmo de los colmos es de aquellos asambleístas que han venido a pedir dinero en efectivo al gobierno. No podemos permitir la corrupción. Ya, ahí tiene el caso. Entonces, en el Ecuador es fácil votar estiércol. Y después retiró la denuncia porque necesitaba los cinco votos de los pachacuti. Les dijo ladrones en la cara. Y los ladrones votaron por lazo en los proyectos que después presentó. Los ladrones. Y el video está generalizando a los asambleístas. Todavía no puntualizaba a los de pachacuti. Pero está allí. O sea, entonces en un país donde se dice en Zamba Canuta la gente sin pruebas, ¿qué pueden ellos arguir? Y Eduardo Cabiniani, el abogado de Danilo Carrera, que se retracte la posta porque si no va a tomar acciones. Lo único que tiene que hacer la posta es retirar la denuncia nomás. Y decirnos, equivocamos, como Lazo dijo que retiraba la denuncia. Porque ya se había demorado. A ver, dígase este argumento. Se había demorado mucho tiempo la indagación. Y como se demoró, mejor retirar la denuncia. Pero no se había terminado el tiempo que dura, el plazo que dura el llevar a cabo la indagación previa del delito de concursión. O sea, ¿quién le toman del pelo por Dios? O sea, aquí en el Ecuador se puede decir cualquier cosa. Como se decía en su tiempo, el sol gira alrededor de la tierra. ¿Quién puede parar sin decir el sol gira alrededor de la tierra? O sea, dicen lo que les da la gana. Entonces ahora le trae un tote a este culebrón, que es la contestación del otro culebrón de Villavicencio sobre hacer creer a la gente que están trabajando para el bien público. Cuando no hay dinero, las tasas de interés, cualquiera puede consultar. Yo con esto mañana yo consulto y le mando a usted una copia. Las tasas de interés bancaria para el microcrédito están en el 20 y pico, 26%. ¿Qué solución puede haber para el microcrédito? ¿Qué solución puede haber? O sea, los bancos pasan de ser usureros a ser usureros. Entonces, ¿de qué están hablando? Porque todos queremos que nuestros niños crezcan saludables y bien desarrollados, pero eso depende de una buena nutrición. Y la mejor opción es agua de mar esencia marina, con una serie de minerales como zinc, hierro, yodo, calcio, magnesio, manganeso, potasio, selenio, cobre y más. Encontrados de forma natural, que al complementar su alimentación con esencia marina, desde la primera ingesta se notarán cambios sustanciales en los pequeños. Les permitirán estar más activos, atentos a clases, tendrán más concentración y muchos beneficios más. Esto gracias a agua de mar esencia marina. Que sus niños ingresen a clases muy saludables y logren sus objetivos. De las profundidades del océano, llega esencia marina. Pídela ya. De las profundidades del océano, llega esencia marina. ¡Gracias!